Muy bien mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. El día de ahora estamos aquí de la carretera que conduce hacia el volcán de San Salvador, el Boquerón. Y quería compartirles esta vista hermosa que se puede ver cuando ustedes pasan a un costado de esta carretera, ¿verdad? Esta carretera aquí para arriba es la que nos lleva hacia Santa Tecla. Si ustedes se van por aquí, vienen del lado de Quetzaltepec y van hacia allá, van a pasar por el Boquerón y van a ir a salir allá a la zona de Merliot. Pero por esa carretera van a encontrar bastantes panoramas bonitos. Miren, yo vine a encontrar este mojerón. Y quería compartir con ustedes esta bonita vista que pueden percibir cuando ustedes se conduce por aquí, ¿verdad? Por esta carretera. Aquí básicamente lo que estamos viendo es la zona de Nejapa y la zona de Quetzaltepec. Todo esto que se ve aquí, sin miedo a equivocarme, sé que es Quetzaltepec por ese cerrito que está aquí, ¿ve? Seguimos aquí en la carretera hacia el Boquerón. Como pueden ver esta calle, es bastante sinuosa porque tiene bastantes curvas que algunas son peligrosas. Y además de eso, ahorita va yendo para allá, iríamos para arriba. Pero ya cuando pasamos del lado del Boquerón y vamos hacia abajo, tiene bastantes también curvas. Y es un poco peligroso manejar tanto de aquí para allá, ya que más allá es la bajada, como de regreso cuando ya vienen para acá. Ya que es bastante inclinada esta calle. Entonces tienen que tener bastante precaución, ya que es bastante vuelta aquí la calle. Allá pasa también la calle, no sé si logran percibir. Y algo bonito también que podemos encontrar aquí es que hay bastantes cafetales. Vamos a ver, más allá hay un par de cafetales, un par de plantación de café, que ya tiene café, ¿verdad? Aquí esto, vamos a ver, permítanme, vamos a ver si esto ya... Ah, miren. Esto ya es el famoso café, miren. Ya en estos días se va a hacer, me imagino, la corta de café. Esto es bien dulcito, creemos. Proba. Probalo, no da curso. ¿Aquí está dulcito? Sí, está dulcito. Ay, perdón. Esto ya es café. Si ustedes, algunos de los amigos que están en otro país, ¿verdad? Y que en su juventud anduvieron haciendo esto, coméntenlo. Coméntenlo, dejen un comentario ahí en este video, debajo de este video. De su experiencia, ¿verdad? Yo cuando era joven, sí recuerdo que ya día que es Saltepeque, donde nosotros vivimos, salían camiones temprano en la madrugada que iban o que venían aquí al volcán. A hacer lo que era la corta de café, miren. Ya este café, después de cortarlo, me imagino que lo procesan para que usted pueda disfrutar de este cafecito. Ya con un pan dulce, ¿verdad? Ya tipo 4 de la tarde, pueda disfrutar de este café. La verdad, no sé en realidad ahora también, por ejemplo, cuánto pagan a las personas que vienen así, ¿verdad? A una jornada, que vienen a trabajar así cortando café, cuánto será lo que se les paga por una jornada, ¿verdad? Si se ve en esta calle, en esta calle del Boquerón, a veces se suele ver a personas que andan, que ya vienen así con su costalada de café, ¿verdad? De lo que han cortado durante el día. Lamentablemente aquí veo que quizás la gente que pasa por aquí, se detienen aquí a este medio mirador, pasan dejando un poco de basurita. Y es algo lamentable que los salvadoreños debemos de tratar de evitar, ¿verdad? Vamos entonces aquí, solamente queríamos compartirles esta toma. Miren, está bastante nublado, parece que va a llover, el cielo se está nublando. Ay, mamá, me estoy mojando. Parece que va a llover. Y es un video nada más, de esos videos que uno pasa por algún lado y que le gustan, ¿verdad? Y que también uno desea compartirlo con las personas. Eso que está ahí, como pueden ver, es una humareda. No sé si ya también, creo que sí es el tiempo de los cañales. No creo que sea un cañal que estén quemando, pero puede ser. Así que los dejo con estas imágenes. Ven. Esperamos que les haya gustado. Esto no es solo la única que se puede ver desde aquí. Sino que hay bastantes tomas así, que pueden ver cuando atraviesan por esta carretera, ¿verdad? Allá por lo que veis, estaban metiendo un camión a un cafetal. Seguramente ya están sacando eso, ¿verdad? Así que, gente, muchas gracias por haber visto este pequeño video. Espero que les haya gustado. Nosotros nos vamos, seguimos nuestro camino. Ay, 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 ay. A lo malo de la espalda. Ay, ay, ay. Hacemos nuestro camino. Nos vemos en una próxima aventura, ¿verdad? Hasta luego, gente. Miren, cafecito, güey. Chau. 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 Chau.